CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio El gobernador de Santander, Didier Tavera, estuvo de visita en Barranca Bermeja en donde también visitó las instalaciones de Ecopetrol y tuvo una reunión a puerta cerrada con los directivos de la estatal petrolera La primera gran noticia es que vamos a tener crudo no solamente como estaban hablando de 4 o 5 años sino que vamos a tener crudo imagínense lo que es cuantificar, sacar 200 millones de barriles nuevos en esta zona de influencia es ver como realmente hay una nueva exploración, hay una nueva expectativa y también nos estaba entregando un informe en como en los últimos 5 años se han invertido más de 4 mil millones de dólares en lo que tiene que ver aquí en el campo petrolero de Barranca Bermeja esperamos a que el precio del crudo mejore creemos que ya lo peor pasó fue el valor de los 27 dólares el barril hoy estamos por el orden de los 40 aspiramos a que lo peor pase en estos 2 años y que mejore y que una vez mejorando ese flujo se permitan hacer inversiones ya como lo han manifestado algunos miembros del abuso donde ya el gobierno, el Ecopetrol a través de su presidencia y demás han hecho una inversión cercana a los más de 500 mil millones de pesos en algunos equipos que están ya en Cartagena, otros aquí y que se vaya a empezar a hacer en cuanto a la petar una inversión de más de 100 mil millones de pesos que va a ser ejecutada por Aguas de Barranca Bermeja donde aspiramos a que la semana entrante ya inicie todo el proceso y se pueda realmente darle esta respuesta a los barranqueños porque si queremos hablar de turismo necesitamos que Barranca Bermeja esté trabajando en la descontaminación de lo que tiene que ver con todo el complejo cienagoso especialmente la ciénaga de San Silvestre, la ciénaga de Miramar la San Silvestre donde captamos y recibimos nuestra agua para Barranca Bermeja y la Miramar donde tenemos todo un desarrollo turístico también se pronunció sobre temas de expansión económica y de infraestructura vial para beneficio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio La vía Yuma, hoy venimos aquí de Impala ustedes me escucharon hablando en campaña muchos no creían en Impala hoy Impala es una realidad hoy venimos de tener una fecha límite donde se va a hacer la primera importación de nafta aquí en Barranca Bermeja es decir que ya hoy podemos hablar y por eso ustedes lo ven en el plan de desarrollo que Barranca Bermeja es un distrito petrolero y portuario y turístico nosotros lo hemos contemplado en nuestro plan de desarrollo hoy el 15 de abril se va a hacer la primera nacionalización de nafta aquí y esperamos que en los meses venideros antes de que termine el primer semestre se haga la primera importación de carga seca el lunes vamos a tener un seguimiento con el gerente de Ecopetrol con el doctor Orlando con el alcalde Barranca Bermeja y con el INVIAS porque aspiramos a que este año este mismo año podamos poner en operación la vía desde Puente Guillermo, Gaviria hasta La Virgen para que se pueda poner en operación aún más el puerto multimodal Impala y que este mismo año esperamos que la otra semana inicie las obras del intercambiador de La Virgen aprovechando su corta estadía ha compartido con los periodistas del puerto petrolero un almuerzo a lo barranqueño en los comedores del Paseo del Río CTBM canal de televisión virtual del Magdalena Medio Magdalena Medio ¡Gaviria! ¡Gaviria! ¡Gaviria!